Esta semana se publicó otro estudio más, con 30.000 participantes, que muestra una buena respuesta de anticuerpos de tipo IgG frente al virus, incluso en pacientes con síntomas leves. Además, los niveles de estos anticuerpos se mantuvieron relativamente estables durante por lo menos cinco meses. En cuanto a tratamiento, las farmacéuticas Elilili y Regeneron anunciaron que sus anticuerpos monoclonales reducen la carga viral y los síntomas en pacientes que aún no están hospitalizados, pero que no aportan ningún beneficio en pacientes hospitalizados que ya están en fases más avanzadas de la enfermedad. Y un estudio estima que el 15% de las muertes globales por COVID-19 se asocian con una exposición prolongada al aire contaminado. Para saber más, visita nuestra web. Gracias.